Y diputados federales del Partido Acción Nacional van a solicitar presencia de la Policía Federal para que investigue los altos índices de inseguridad y ejecuciones que se registran en el municipio de Nezahualcóyotl. Y este es un tema que no nos permite estar tranquilos. Yo lo que haré, porque habrá que ser sensatos de que necesitaremos mucho mayor información de realidad de lo que está pasando, es pedirle a la Policía Federal que pueda mandar a sus células de inteligencia a Ciudad Nezahualcóyotl y a la zona oriente para hacer un análisis detallado de qué grupos delincuenciales son los que están operando en estos lugares, qué tipo de intereses son y hasta dónde han llegado. Es lamentable no ver patrullas en las calles en los momentos en que se requieren. Es lamentable ver una ciudad sucia, deprimente, con complicaciones. Gracias por ver el video.